También un gran aporte al debate que se pide actualmente para enfrentar esa agresión imperialista y buscar soluciones a corto, mediano y largo plazo, queremos mencionar la importancia que tiene el encuentro de los partidos comunistas de Sudamérica que se realizó del 26 al 28 de abril en Montevideo, Uruguay. Es importante también ver que la presencia real, la vitalidad de esas ideas de Carlos Marx se reflejan hoy en esa acción conjunta de todos los partidos comunistas, obreros y revolucionarios en nuestra región. Un encuentro donde se aprobó una importante declaración final y también se tomaron iniciativas a corto plazo, como por ejemplo construir un portal de información llamado Test del Sur. Otra iniciativa es la realización de una gran caravana continental por la paz y la democracia que atraviese todos nuestros países. También se planteó preparar una denuncia renovada del Plan Cóndor y las terribles violaciones de los derechos humanos que se produjeron durante las dictaduras del siglo XX y que son una advertencia del resurgimiento de actitudes y organizaciones fascistas y de ultraderecha. También se acordó realizar una campaña por la libertad de los precios políticos, populares, de la izquierda, de los partidos comunistas y revolucionarios. Son iniciativas que ayudan a impulsar una acción conjunta en nuestra región contra una continua agresión imperialista con ataques terroristas criminales.